Hola, ¿qué tal amigos de Marc Camaldini? Aquí estoy en el Estadio Olímpico de Kiev. Ha ganado el Barça 0-1 con ese gol de Ansu Fati, ese gol imprescindible para el Barça para intentar clasificarse. Creo que ahora depende de sí mismo, lógicamente, pero tiene que mejorar bastante para ganarle al Benfica. A ver, ha sido un Barça mejor en los primeros 20 minutos, con más circulación de balón, pero el equipo poco a poco ha sido haciendo más espeso. A mí no me ha convencido mucho el partido de Frenkie de Jong. Me ha gustado mucho Busquets en la recuperación fundamentalmente, porque el Dinamo de Kiev hoy sí ha mostrado bastante más peligro que en el Camp Nou. Es un equipo que recuperaba la pelota y se desplegaba con muchos jugadores al ataque y en esa sensación el Barça no podía perder muchos balones en el mediocampo. Ha estado clave Busquets con bastante precisión y sobre todo recuperando varios balones que eran contra golpes peligrosos. Me ha gustado mucho Busquets, ha sido elegido jugador del partido de Ansu Fati, ha hecho el gol Ansu Fati, yo creo que Mico González también ha hecho un muy buen partido y sobre todo para el Barça, más allá de este triunfo que necesitaba, imprescindible. Ya digo que sin hacer un partido brillante ni mucho menos, no ha sido brillante el Barça, creo que la recuperación de Dembélé es importantísima. Dembélé ha jugado un rato el tramo final y desde que ha salido ha estirado mucho más el equipo, ha desbordado mucho más por la banda, ha jugado más por dentro, un jugador muy complicado de tener y yo creo que por fin puede tener el Barça, por fin digo, los dos extremos que necesita. Ansu Fati por un lado, Dembélé por otro y a partir de ahí crecer bastante. No me ha convencido mucho, no me ha convencido mucho el partido de Frenkie de Jong, inteligente cuando ha bajado unos metros cuando ya estaba ganando el partido del Barça para tener más posesión, pero poco determinante en ataque en tres cuartos de campo. Por lo demás, triunfo que necesitaba el Barça, triunfo justo del Barça, pero sin demasiado brillo ante un Dinamo de Kiev que hoy sí ha mostrado por lo menos algo más de lo que venía mostrando en esta Champions.